Lo que coincide es la fecha en que me roban la compu y otras cosas en realidad coinciden varias cosas, ¿no? la fecha de la persecución, la toma de mis ideas desde sectores opositores y de hecho varios proyectos repetidos en diferentes sectores políticos por otro lado ¿Ves que dice Godoy ahí? Bueno entonces cuando ponen lo de Bimbo Godoy y varias cosas nada, absolutamente nada de lo que hacen es casual ¿Vale?